Aquí estamos, nuevamente, los mojitos de la fiesta, volumen 2, 2, 2 Salte que salte, salte que salte, salte que salte Para mi gente antina, fotopaxis y todo su alrededor Loquitos de la fiesta, en tu corazón, para ti, para ti, para ti Esta es, nuestra yungadita, tradición de mi pueblo ¡Ve, ve, 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 mojitos de la fiesta, en tu corazón! ¡Ve, ve, ve, mojitos de la fiesta, en tu corazón! Música ¡Gracias! Saludos cordiales para mis grandes amigos Manuelito Vega, Fabián Clemente, Ernesto Cuadiza, Agustín Cuadiza ¡Vamos bailando! ¡Vamos gozando! ¡Vamos bailando! ¡Vamos gozando! ¡Gracias! ¡Gracias! En San Felipe, en Pío Loba, para Raidito Cuadiza y toda su familia, ¡que lo disfrutes! ¡Gracias! Allá en el cielo, para Winan David Siempre te llenaremos en nuestros corazones Este es tu grupo, loquitas de la fiesta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!